Mi último refugio Pensé que fueras tú Y fue mi gran fracaso Poner mi fe en tu amor Y hoy frente a este fracaso Que me hace padecer Sangrándome la vida Y me escondo en tu amor Porque este corazón Que fue solo de ti Me pide que no sepas Que llora por tu amor Y el pobre sufre y llora Sin un solo consuelo En esta soledad Que es mi último refugio Porque este corazón Que fue solo de ti Me pide que no sepas Que llora por tu amor Y el pobre sufre y llora Sin un solo consuelo En esta soledad Que es mi último refugio Yo soy cadastro Y el pobre sufre y llora Sin un solo brazo En esta soledad Que no sepas En esta soledad Que quiero decir Que es mi último refugio